Pablo, bienvenido acá a este espacio de entrevistas, Guambra. Muchísimas gracias, Verónica, por la invitación. Y bueno, quisiéramos un poco, tuvimos a ti justo el día en que Guillermo Lazo decretaba la muerte cruzada y queríamos comenzar con esta primera pregunta, ¿no? ¿Cómo has visto estos meses de gobierno en que Guillermo Lazo ha gobernado con muerte cruzada? Bueno, creo que entre ese momento, el momento de la muerte cruzada, y ahora que es todo el periodo de la campaña, electoral, me parece que hay dos grandes procesos o dos grandes elementos que se han reafirmado en este tiempo. El primero es que ha empeorado la crisis de seguridad. Tuvimos una crisis tremenda con 31 asesinados en la penitenciaría del litoral, una nueva masacre, tuvimos un alcalde de una de las ciudades más grandes del Ecuador asesinado, y hemos tenido las peores cifras en general de muertes por habitante, las tasas de criminalidad más altas que haya conocido jamás el Ecuador y que la ponen actualmente en niveles cercanos a los países con mayores tasas de criminalidad de América Latina. Entonces, hay un recrudecimiento de la sensación y el problema de la violencia y de la criminalidad en el país. Esa es la primera tendencia. La segunda me parece que es la reafirmación de una indolencia e incapacidad manifiesta del gobierno para gobernar. Desde la muerte cruzada hasta acá había la preocupación de que tanto el gobierno iba a poder hacer una serie de leyes por decreto y que iba a poder aplicar todo su programa en los seis meses luego de haber fallado durante dos años. Bueno, resulta que no ha tenido ninguna capacidad de hacerlo. Ninguno de los, solamente uno de los proyectos de ley ha sido aprobado, ni siquiera ha podido justificar que sean proyectos de urgencia. Ha mostrado las peores tasas de ejecución presupuestaria imaginables. Entonces, sigue sin poder, sin dar pie con bola, acaba de nombrar al sexto responsable de seguridad carcelaria en el Ecuador. Es decir, no tiene política, ha demostrado incapacidad completa para funcionar y para ejercer el gobierno. Entonces, estas son las dos grandes tendencias, me parece a mí. Un gobierno por demás indolente y que se ha mostrado cada vez más incapaz de gobernar y por otro lado una violencia rampante que genera una sensación, un ambiente de temor y de miedo que seguramente va a impactar también en los resultados electorales. Entonces, bueno, mi pregunta sería, lo que creo que hay que dilucidar, es de qué manera estos dos elementos del contexto, estas dos tendencias mayores, afectan a las campañas y en qué medida están favoreciendo o no a los diferentes candidatos. ¿Y cómo cree que le ha favorecido o no a estos candidatos este ambiente? ¿O los candidatos no han sido capaces también, de alguna manera, si se quiere impulsar o ver algo como para, no sé, mostrar en su discurso del gobierno de Guillermo Lazo? Claro. Lo primero que hay que decir es que es difícil evaluar exactamente qué es lo que ha pasado porque tenemos una enorme cantidad de encuestas muy contradictorias y poco confiables en general para evaluar qué es lo que está pasando con las candidaturas en cuanto a los efectos de su campaña y a los efectos acumulados también del ambiente. Yo he estado haciendo un cierto seguimiento a esto de las encuestas y he visto que de todas las encuestadoras que han presentado cifras en estos dos meses, ocho no existían o no habían presentado ninguna cifra ni ninguna encuesta en las elecciones de 2021. Solo cinco han estado tanto en la elección del 2023 como en la elección del 2021. Y una de las cosas que uno nota, si uno compara, por ejemplo, a estas cinco encuestadoras con los datos que dieron antes de la elección del 2021 y lo que realmente ocurrió en el resultado electoral, hay unas ciertas tendencias comunes. La primera tendencia fue la de sobreestimar el voto de la Revolución Ciudadana. El segundo fue sobreestimar el voto de Guillermo Lazo. Y el tercero fue subestimar el voto de Jaco Pérez y subestimar mucho más aún el voto de Javier Herbas. En promedio, estas encuestadoras le dieron a Javier Herbas 3% y obtuvo 15% en realidad. Jaco Pérez en promedio obtuvo el 13% en las encuestas y en realidad tuvo el 19%. El promedio de Guillermo Lazo era 22% y tuvo en realidad 19%. Y en el caso de la Revolución Ciudadana aparecía con 31% en promedio, pero era 31% del voto emitido, o sea, incluyendo nulos, blancos e indecisos. Y en realidad tuvo, en la votación real, tuvo el 32% del voto válido. Entonces, esto lo que hace pensar es que las encuestadoras tienen un problema, independientemente de que haya un mala fe, de que pudiera haber mala fe en algunas de las encuestadoras que están compradas por algún candidato, por ejemplo, en el caso de que acaba de salir todas las encuestas de Telcodata que son del propio candidato Tópic y lo ponen a él en segundo lugar, entonces uno sospecha en qué medida eso es verdadero o hay mala fe, en fin. Independientemente de ese tema, todo lo demás muestra o hace pensar que hay un problema de muestra, de cómo hacen la muestra. Y lo que yo sospecho que ha estado pasando es que las encuestadoras sobreestiman el peso de los grandes distritos electorales, de Guayaquil, de Manaví, de Quito, Cuenca, y eso es en esas ciudades grandes donde, por ejemplo, el correalismo tiene una votación mayor. Y, en cambio, Yacú Pérez tiene una votación menor porque tiene más votación en las zonas rurales y en las provincias pequeñas. Entonces, hay un error sistemático y ese error sistemático probablemente implica esta cosa que te he mencionado. Entonces, con esas dificultades de evaluar el efecto agregado que esto ha tenido en los electores, yo te podría decir que me parece, mi impresión es que el correalismo ha hecho una campaña que trata de aprovechar la indolencia del gobierno actual y volcarla hacia su favor. Tiene una campaña que esencialmente dice con Rafael Correa estábamos mejor. Era como, con Lucio estábamos mejor. Con Rafael Correa estábamos mejor. Con Correa estábamos mejor. Y es una campaña donde el presidente Correa está omnipresente, donde todo lo que dice Luisa González es que vamos a hacer lo mismo que ya hicimos porque ya lo hicimos bien, ya nos funcionó. Y cada vez que le preguntan, dice, bueno, ya hicimos esto, esto es lo mismo que vamos a hacer. Entonces, ya construimos cárceles, ahora vamos a construir otra cárcel más. Entonces, me parece que esa idea puede tener un cierto éxito en el contexto de un gobierno tan indolente porque la incapacidad actual contrasta con los logros o con el recuerdo edulcorado de un pasado mejor. Entonces, están intentando aprovechar eso a toda costa. Ahora, el problema de esa estrategia es que esa estrategia centrada en que el que va a gobernar va a ser Rafael Correa y no Luisa González. Bueno, esa estrategia tiene el problema de que despierta también el anticorraísmo porque el anticorraísmo que puede haber estado dormido, puede haber estado apagado, puede haber estado reducido, se despierta ante el peligro del regreso de una cosa absolutamente previsible, de que no hay ninguna autocrítica, absolutamente nada de lo que se hizo en el pasado, se va a hacer lo mismo. Entonces, el anticorraísmo vuelve a crecer, que fue muy fuerte en el año 2021, es lo que le pidió a Lazo ganar. Entonces, esto es posiblemente lo que esté en el crecimiento, esté sustentando el crecimiento de Otto Zonig-Holzner y de Fernando Villavicencio. Mientras que el ambiente de inseguridad probablemente es lo que podría favorecer a primera vista al candidato Jan Topic. Entonces, el que queda aquí sin verse favorecido parece ser Jaco Pérez, que en las encuestas aparece como estancado, como una candidatura que no crece. Sin embargo, a pesar de que aparece como una candidatura que no crece, hay que tomar en cuenta lo que dije antes, que está terriblemente subestimado en las encuestas su electorado. De todas maneras, él es el único candidato que aparece como un candidato de centro izquierda, que puede recoger a ese tipo de electorado que no quiere una repetición del gobierno de Lazo, porque el gobierno de Otto Zonig-Holzner sería un gobierno de Lazo con la aspiración de ser eficiente. Un lazo eficiente. Eso es Otto Zonig-Holzner. Mientras que Fernando Villavicencio sería un lazo más anticorreísta. Entonces, pero los dos son lazos y creo que es muy difícil que el electorado separe absolutamente a estos candidatos del gobierno actual. Entonces, la posibilidad de aparecer equidistantes entre los dos es la carta que está intentando jugar permanentemente Jaco Pérez, señalando además que es el único que no ha estado en el gobierno y que por lo tanto no es cómplice del desastre que está viviendo el Ecuador, tanto en seguridad como en empleo, como en políticas sociales, como el déficit en políticas sociales. Pero ahí, por ejemplo, a esta candidatura de Jaco Pérez, ¿qué tanto le desfavorece, por ejemplo, que la Conalle no le haya dado su apoyo? Bueno, mi impresión es que en términos de votos propiamente, no mucho. Ya en las elecciones del 2021 había esta disputa y este conflicto no es de ahora, es un conflicto anterior. Entonces, y creo que además lo que pasa es que no hay otro candidato indígena ni hay otro candidato de la tendencia y por lo tanto es muy probable que la mayoría de gente ya vinculada o convencida siga votando por Jaco Pérez e incluso mucha gente que no simpatiza con Jaco Pérez de todas maneras no tiene por quién más votar si pertenece a una tendencia más o menos similar. Ahora, lo que sí puede afectar y que tiene que ver con el crecimiento es que el hecho de que Pachacútic no esté en la lista de Jaco Pérez hace que las estructuras locales de Pachacútic y los candidatos territoriales de Pachacútic no necesariamente hagan campaña ni presten su estructura para hacer campaña por Jaco Pérez. ¿Por qué? Porque si hacen campaña por Jaco Pérez indirectamente hacen campaña por los diputados de la lista de Jaco Pérez que son sus rivales. Entonces, esto le resta a Jaco Pérez estructura, aparato territorial para hacer campaña. Y eso puede limitarle la capacidad de conseguir más votos y hace que, por ejemplo, Jaco Pérez aparezca como relativamente ausente con poco dinero, con pocos actos, con pocos eventos porque las estructuras territoriales están dedicadas a las campañas particulares y no a la campaña de Jaco Pérez. Entonces, tiene que depender de la estructura de Unidad Popular y del Partido Socialista que son los que tienen estructuras particulares aunque no tengan dinero. Entonces, es la campaña claramente más pobre de todas las campañas, tal vez con la excepción de Bolívar Armijos. Y volviendo sobre Jaco Pérez, por ejemplo, ayer veíamos que se reunía con empresarios de la costa. ¿Tal vez ha habido como un cierto viraje del discurso de Jaco Pérez? Un poco, si se quiere, como más en diálogo con otros sectores, no sé. Creo que él siempre ha tenido ese tipo de discursos. En la elección del 2021 era igual. Me parece que su estrategia de campaña es que da por sentado de que un cierto electorado ideológico, de la tendencia, un cierto electorado propio de Pachacuti y de las izquierdas ya es más o menos seguro o sería más o menos seguro o es menos necesario atraer. Y hay que, por lo tanto, ampliar el rango de las alianzas posibles. Y también pensando en una eventual segunda vuelta. Si es que hubiera una segunda vuelta, esa imagen de moderación puede ser muy bien explotada a su favor, precisamente para que todo el electorado anticorreísta eventualmente pueda votar por él. Entonces me parece que es parte de una estrategia electoral. Por supuesto, esto también arroja dudas sobre cuál va a ser exactamente las actividades gubernamentales, qué van a hacer exactamente en el gobierno. Sin embargo, me parece que eso, bueno, esa duda existe con cualquier político y con cualquier candidatura. Y ahora, analizando más bien la derecha, vemos varios candidatos, Sonel Hosner, Villavicencio y Topic, como los que de pronto más opciones tendrían. Y si quiere, su principal bandera ha sido la seguridad. Pero, ¿qué tanto esta bandera las ha ayudado a crecer ya electoralmente? Como te digo, la impresión que me da es que hay un... Primero, hay que decir que hay una derecha ideológica, así como hay una izquierda o centro izquierda ideológica, que mi cálculo es que aproximadamente entre el 10% o 12% podría ser de centro izquierda ideológica. En la derecha, en cambio, tenemos un 20, 25% de derecha ideológica. Entonces, yo creo que Otto Sonel Hosner claramente representa una derecha ideológica como Guillermo Lazo. Pero Guillermo Lazo fue un presidente que era orgánicamente miembro de las élites, miembro de los principales grupos económicos y fue incapaz de llevar adelante el programa de gobierno. Entonces, la idea ahora con Otto Sonel Hosner es que sí lo va a poder hacer. Entonces, él recoge una parte importante de ese voto ideológico. Creo que Jan Topic, además de tener el voto, una parte del voto ideológico de la derecha, logra ir un poco más hacia sectores populares y la estrategia de seguridad y de mano dura y de imagen autoritaria o imagen de Rambo es algo que probablemente le permite ir más allá de esa derecha ideológica. Y Fernando Villavicencio hace lo propio tratando de, con el discurso antiporrupción y con el discurso antiporrea, pretende también ampliar ese rango. Y, bueno, la impresión es que dado el ambiente de inseguridad, dado el ambiente de miedo que se ha generado, ese sector se está fortaleciendo. Sin embargo, está dividido en cuatro candidaturas, porque a esas tres hay que añadir la de Daniel Novoa, que aunque no parece tener mucha votación, va a tener una cierta votación y además tiene mucho dinero. Y, por lo tanto, es previsible que pueda llegar a tener un 4 o 5% de la votación. Y, de todas maneras, es votación que le quita a todos sus otros colegas de la tendencia. Entonces, me parece que la derecha sí se ha fortalecido en esta campaña en base en gran parte al miedo y en base a la idea de que se puede lograr un lazo de buena calidad. Ahora, analicemos a Luisa González. Sabemos que, de pronto, ella no representa la línea más progresista dentro de la Revolución Ciudadana. Sabemos, finalmente, de pronto a qué cuadro de pronto se puede pertenecer. Pero, ¿qué le significa ya a la Revolución Ciudadana? ¿Qué gana la Revolución Ciudadana con este cuadro en la presidencia de la República? Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que en un partido democrático Luisa González jamás hubiera podido ser candidata porque no era conocida. prácticamente no tuvo ninguna visibilidad como diputada. Casi no hizo intervenciones. Ni siquiera los periodistas dedicados a hacer seguimiento a la actividad parlamentaria sabían bien quién era. Entonces, una candidata así en unas elecciones democráticas ante la militancia del partido no hubiera podido ganar. Tenía que haber sido un candidato más conocido. Entonces, la centralización de las decisiones en ese partido es lo que permite escoger este tipo de candidaturas. Entonces, es una candidatura que a primera vista aparecía como una candidatura muy poco inteligente para ganar, si uno quiere ganar. Porque era una candidata desconocida y además una candidata de la provincia donde el voto ya estaba asegurado que era la provincia de Manaví y no aportaba votación o no aporta votación en los lugares donde la Revolución Ciudadana tiene menos votos que son la Sierra y la Amazonía. Entonces, parece una candidata poco prometedora. Sin embargo, el hecho de que existe un aparato, una maquinaria electoral muy bien aseditada, bien entrenada además en las campañas electorales y además mucho dinero, todo eso permite, ha permitido, y encima el apoyo del gobierno que sigue decayendo en su popularidad y sigue actuando de manera tan indolente. Entonces, todo ese ambiente termina por fortalecer la visión de un partido ordenado, de un partido unitario y de una idea clara de qué es lo que van a hacer. La pregunta es si eso les va a ser suficiente para superar la votación que tuvo Andrés Arauz en el año 2021, que fue de 32% del voto válido. Si superan esa votación, esta elección y esta decisión habrá sido un éxito. Si tiene una votación menor de 32% es un fracaso y si tiene menos de 25% es una catástrofe. Ahora, ¿le sirve el hecho de ser mujer? Bueno, en las elecciones del año 2021 hubo una candidata mujer, la candidata Jimena Peña de Alianza País, que obtuvo solamente el 1%, 1,5% de los votos. Entonces, ser mujer por sí misma no es un buen, digamos, no es suficiente para obtener votos. aunque se ha pretendido y se ha buscado en la campaña resaltar ese hecho y presentarlo como un avance en la lucha del feminismo más o menos. Y ya para finalizar, Pablo, esta campaña, bueno, ha sido rápida, ha sido además bastante ajetreada, pero no hemos visto los candidatos que despunten, algo que como de pronto llame la atención, además por todo el ambiente de violencia, bueno, todas las cosas que hemos vivido. Pero, ¿qué crees a tu juicio? ¿Qué es lo que podría de alguna manera si se quiere como hacer que la gente decida ya su voto? Faltan pocos días que podría ser que de pronto los indecisos, que de pronto ya la gente decida finalmente su voto. Lo que pasa es que, bueno, antes quiero decir una cosita que me olvidé de Luisa González y es que Luisa González en efecto es representante de una de las tendencias o de los grupos más conservadores del correísmo. Ella fue candidata social cristiana en el año 2007 a la asamblea constituyente suplente por el partido social cristiano. Entonces, reafirma la cercanía. Bueno, Marcela Guiñaga también fue social cristiana en su juventud. Aquiles Pérez si no fue social cristiano actúa exactamente como un social cristiano. Es decir, hay una tendencia conservadora que se ha consolidado dentro del partido. Y en efecto eso también puede restarle apoyos en la sierra y en la y en la y en la Amazonía. Digamos, ¿qué puede, qué de todo esto va a influir definitivamente en los en los en los electores? Una de las cosas que creo que hace más difícil la previsión y que hace que fallen tantas encuestas es que los los condicionantes y los determinantes del voto son muy variados. y como la gente tiene la tendencia a creer y a pensar que todos los políticos son igualmente mentirosos, son igualmente rateros, son unos ladrones, o sea, todo lo que la gente opina de los políticos, entonces termina decidiendo no por no por factores muy importantes sino a veces por factores secundarios y circunstanciales. Porque la diferencia entre un candidato y otro es puramente circunstancial a veces. No se le puede creer lo que dicen, no se puede creer lo que dicen que van a hacer y tampoco se puede creer que son honrados y que van realmente a defender los bienes públicos. Entonces en ese marco de descreimiento generalizado se puede votar por cualquiera de ellos por cualquier motivo secundario y eso hace que puede influir el tema del miedo, puede influir el tema del discurso que tenga, puede influir el anticorreísmo, puede influir el el hecho ideológico de estar de ser por ejemplo en el caso de Jaco Pérez el único de la tendencia de centro izquierda que existe. Entonces los factores que pueden llevar a decidir a la gente a última hora por por cuál de esos elementos decidirse a favor de uno u otro candidato hace la vuelve esto terriblemente incierto. mi pálpito es que no va a haber victoria en primera vuelta no creo que eso sea creíble pero el nivel de victoria el grado de victoria si es como digo más de 32 o menos de 32 de la revolución ciudadana va a ser importante para la segunda vuelta y lo segundo creo que claramente la el segundo puesto está en este momento en una situación de empate técnico y entonces puede ser cualquiera creo que de todos los que en este momento están el que tiene la mayor a mi juicio la mayor opción es Yacu Pérez por el hecho de que su electorado está retraído o digamos o no aparece en las encuestas y la segunda la segunda razón por la cual creo que este otro candidato puede tener un poco digamos Yacu Pérez puede tener un poco más de opción es que hay una importante probabilidad de que las consultas populares por el Yasuní y por el Chocó Andino sean masivamente a favor del sí es decir masivamente a favor de dejar el crudo en tierra y de prohibir la minería en la zona del Chocó Andino entonces esos temas ecológicos finalmente también pueden influir en la forma en la que la gente va a votar y claro claramente el candidato que aparece como el abanderado principal de esas temáticas es justamente Yacu Pérez y